hola vistos cómo están bienvenidas al canal bueno hoy les hago este maquillaje que lo hice en facebook y bueno varias chicas me pidieron que lo hiciera como que más abreviado ya que el vídeo duró muchísimo tiempo bueno vamos a utilizar un poquito del jumbo de nyx ustedes saben que utilizaba muchísimo y lo vamos a combinar un poco con este corrector en tono almendra de la marca de lur estos dos lo vamos a mezclar para que se vea como un poquito más blanco y agarre más pigmentación a la sombra luego vamos a agarrar una esponjita para quitarle un poquito el exceso al producto y que no vaya a quedar como que medio húmedo y luego voy a estar utilizando esta paleta que es una de mis favoritas es la de morphe 35b vamos a usar estos dos colores primero el más clarito y también vamos a utilizar las brochas de do color ya saben que pueden utilizar el código k21 si quieren una de estas brochitas antes de aplicar las sombras vamos a poner una cinta adhesiva para que se nos haga muchísimo más fácil de realizar este maquillaje como les comenté vamos a utilizar primero la sombra más clara que es como un tono medio rosado un poco pálido y lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca vamos a estar aplicando este color y difuminándolo luego vamos a utilizar un poco de la sombra negra y la sombra roja esto lo voy a hacer para hacerlo un poquito más de intensidad y que se vea como que un rojo más oscuro en el caso de que a ti te guste como que más intenso yo lo estuve combinando así que con mucha paciencia vamos a estar combinando rojo con negro y de poco en poco vamos a ir aplicando ahora de esta paleta vamos a utilizar un poco de la sombra de color y de poco en el caso de que a ti te guste utilizar también esta sombra que es como un tono huesito o también puedes utilizar como una sombrita vainilla y lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja y lo bajamos un poco combinándolo con la sombra de transición o la sombra que pusimos en la cuenca luego usaremos de esta misma como no tiene sombra café usaremos la sombra naranja esta otra naranja y el color amarillo y un poco de negro vamos a estar combinando un poquito para formar como un tono café vamos a utilizar esta paleta que se llama splash of glitter que es de beauty creation y vamos a aplicar estos dos brillos con una brocha pequeña y te recomiendo que lo utilices de poquito en poquito y lo hagas como que a toquecitos de esa manera no se te va a caer nada de producto luego vamos a realizar el delineado voy a estar utilizando este plumón que es de Lourdes que se llama mate inca luego también le apliqué encima este otro delineador que es líquido este de acá es de la splash lo apliqué por los brillos porque los brillos como que se estaban montando un poquito en el delineado entonces para quitarlos y que se vea el delineado más negrito estuve aplicando este delineador ahora vamos a utilizar el black market que es de urban decay y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior esto lo vamos a hacer para que se vea como que mucho más intenso ahora vamos con el iluminador este es de huda beauty y lo vamos a aplicar en el lagrimal vamos a usar estas pestañas que son de Scandal Lashes y se llaman Hollywood Glam y vamos a estar aplicando máscara antes de que se vaya a secar nuestro pegamento también retiramos la cinta para que ustedes vean y luego también retocamos con un poquito de nuestra base y nuestro polvo pasamos también un poquito de máscara en las pestañas inferiores para que se vean muchísimo más marcadas ahora sí vamos a aplicar lo que son las pestañas ya que el pegamento secó un poco ya está pegajoso ahora sí lo vamos a aplicar el iluminador que apliqué también es de huda beauty como pueden ver para resaltar nuestras facciones y también de paso los labiales pues ustedes pueden cambiarlo yo apliqué uno bien bajito la verdad me gustó más así y bueno mis dolls espero que les haya gustado te invito también a mi página de Facebook para que me acompañes también en algunos videos en vivo que realizo por allá así que nos vemos cuídense mucho y no te olvides de compartir y regalarme un dedito arriba para este video bye 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 bye